Bueno, pues voy a empezar con la capacitación. Les voy a explicar cómo es que se maneja Facebook. Primero vamos a empezar desde la creación de un perfil y posteriormente vamos a pasar a examinar cada parte que compone nuestro perfil, las páginas, me gusta, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una cuenta. Para crear una cuenta nueva, vamos a entrar a nuestro navegador y ya sé que coloquemos aquí Facebook o que vayamos directo a link, que sería facebook.com. Entramos y lo primero que nos aparece es esta bandallita que ya habían visto antes. Podemos, si ya tenemos una cuenta, vamos a empezar ahí. Si no, vamos a empezar desde cero. Entonces, vamos a crear una cuenta nueva y vamos a colocar nuestro nombre. En este caso voy a poner mi segundo nombre y mi segundo apellido. Nuestro correo electrónico. Facebook también se puede vincular directamente al número telefónico, pero lo más recomendable es siempre usar un correo electrónico. En dado caso de que lleguemos a cambiar de número, siempre es más probable que cambies de número de teléfono que el correo electrónico. Entonces, aquí yo voy a usar el correo institucional que es sdmx.alint.espinosa, arroba, en la esi.edu.mx. ¿Vale? Luego, posteriormente vamos a volver a introducir nuestro correo electrónico. El correo electrónico, de preferencia, cuando es una página de Facebook, que sea nuestra, personal, vamos a usar nuestro correo personal. Si se utiliza, por ejemplo, para crear un perfil para el trabajo, podemos usar nuestro correo institucional, pero de preferencia siempre hay que usar un correo que usemos normalmente, porque Facebook puede llegar a detectar que estás usando un correo de una empresa y que el perfil que estás creando es para una empresa. Entonces, pues yo ya tengo un Facebook, entonces no puedo usar mi correo personal, pero vamos a usar esto para poder explicarles. Puede ser de Gmail, de Outlook, de Hotmail, de Yahoo, de el dominio que tengamos, no hay ningún problema. Posteriormente vamos a pasar a la contraseña. En la contraseña siempre debemos colocar algo que sea fácil de recordar, como cualquier otra contraseña, la de banco o lo que sea. En este caso, pues sí te piden como ciertas especificaciones, que es la parte que dice que deben de ser al menos seis números, letras y signos de puntuación. Yo, en lo personal, suelo, para recordar contraseñas, suelo hacer lo que todos hacemos, que ponemos nombres o cosas que nos gustan, pero siempre puede la posibilidad de que alguien sepa todos estos datos que nos gustan y nos puedan quitar o querer hackear las cuentas. Entonces, no es tan recomendable. Podemos usar cosas que nos rodeen, números aleatorios. No es recomendable tampoco usar fechas de nacimiento ni nombres de nuestros primos, papás, hermanos o familiares en sí. Entonces, lo que yo hago cuando quiero hacer una contraseña que sea segura, es siempre empezamos con mayúscula y busco lo que me rodea. Por ejemplo, aquí tengo la computadora. Tengo la computadora y busco un color que es rosa y una serie de números. Normalmente uso, por ejemplo, yo ya sea la hora o la fecha en la que estoy. Ahorita son las 3.29 de la tarde, entonces voy a poner 0329 y esa va a ser mi contraseña. Es bueno e importante que siempre que vayan a crear una contraseña o un perfil en lo que sea, guarden su contraseña. Entonces, vamos a copiar nuestra contraseña que se creó en un blog de notas. O lo que podemos hacer es escribirla primero y luego pasarla ahí. Entonces, quedamos que era computadora con la C mayúscula, rosa y 03.29 que era la hora. Ahora, vamos a darle control C. Vamos a darle control V. Ahora, bueno, este blog de notas ya lo podemos guardar sin ningún problema. Ahora nuestra fecha de nacimiento. Yo nací el 26 de diciembre de 1996. Ah, en 1996, aquí está. Y yo soy mujer y le vamos a dar registrar. Vamos a esperar a que nos registre. Aquí ya hay una cuenta vinculada a este correo, entonces no me va a permitir usarlo. Vamos a usar otro correo que tengo, que es mare.1619.alien.com que es otro correo que casi no uso, pero en este caso nos puede servir. Le vamos a dar registrar y nos va a cargar nuestra cuenta de Facebook. Ahora, nos dice que nos va a enviar un código a este correo. Esto es para verificar que esta cuenta sí sea nuestra y no queramos adueñarnos de la identidad de nadie más. Entonces, nos vamos a ir a nuestro correo. Vamos a abrir Gmail. O, dependiendo la cuenta o el dominio que estén utilizando, aquí voy a poner mi correo, mare.1619.alien.com Vamos a dar siguiente. Vamos a escribir nuestra contraseña y le vamos a dar siguiente. Ahora, nos vamos a ir a nuestro Gmail y aquí nos va a aparecer que nos lleve un correo de Facebook con un código de verificación que es el que nos está pidiendo para verificar nuestra identidad y que sí somos dueños de este correo. Aquí en Importantes nos aparece tu código de confirmación. Es 84613. Lo podemos copiar o lo podemos escribir como que les guste. Vamos a dar a confirmar o continuar. Y ya nos dice que hemos confirmado correctamente que esta cuenta nos pertenece, que nuestro correo nos pertenece y que esta va a ser la cuenta de inyección de correo que vamos a usar para iniciar sesión en nuestro perfil de Facebook. Y, posteriormente, vamos a pasar ya a la creación del mismo. Aquí, primero, nos dice, mira, ¿sabes qué? Hay que ir paso por paso. Te va dando ciertas indicaciones. Aquí, por ejemplo, nos dice que podemos añadir amigos, personas que quizás conozcamos. Facebook tiene la facilidad de que puedes encontrar personas de tu pasado, personas que estuvieron contigo en la escuela, familiares que a lo mejor no sabías que eran familiares y te puedes encontrar aquí a todo tipo de personas. Aquí, por ejemplo, podemos agregar, si llegas a conocer a alguien, te puedes agregar. Si no, te puedes saltar el paso. Vamos al siguiente. Y aquí ya nos aparece lo que sería nuestro feed o la parte donde nos aparecen las noticias en Facebook. En esta parte de aquí nos va a aparecer si le dimos like a una página, nos van a aparecer sus publicaciones. Si nuestros amigos hacen alguna publicación, también nos va a aparecer en esta parte de aquí, que es lo que nos sale principalmente cuando entramos a Facebook. Ahora, aquí nos dice vamos a añadir una foto. Entonces, vamos a añadir foto, subir foto. Mucha gente no suele subir fotos a sus perfiles de Facebook. Yo siempre recomiendo que de preferencia así lo hagan, ya que es más fácil que cuando una persona te busca seguir por tu foto, ya que muchas personas pueden llamar a Lina Espinosa o cualquier otro nombre. En este caso, no tengo una foto a mí aquí, pero vamos a mandarnos una por Skype para que aparezca nuestra foto. Vamos a mandarla aquí. Ah, me voy a robar la de mi WhatsApp. Me voy a ir aquí a mi perfil y le voy a dar ver foto. Vamos a guardar la imagen. Ahí está guardando mi función de pausa. Vamos a pasar a la parte de WhatsApp. Ok, aquí ya me va a dejar que vean ustedes cómo estoy guardando mi imagen. Me voy a ir a descargas y le voy a poner foto de perfil. Y le voy a dar guardar. Ahora sí, vamos a regresarnos a nuestra página donde estábamos creando nuestro... ¿Dónde está? Nuestro Facebook. Y a ver, vamos a volver a compartir las pantallas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí está. Ok, le vamos a ir a descargas. Vamos a buscar foto de perfil, le vamos a dar a abrir y vamos a subir la foto que queremos que esté de nuestra carita, que queremos que se vea. Normalmente mucha gente suele compartir su foto de un perrito, de una muñequita, pero cuando queremos usar las funciones básicas de Facebook, es encontrar a otras personas o crear una página. Es importante que usemos nuestra foto de perfil. La descripción se puede quedar vacía. Esto es como, pues, que escribas tu foto, como de hola, Facebook. Vamos a ponerle un pequeño encabezado. y le vamos a dar guardar. Podemos hacer más de cerca o más de lejos nuestra foto, eso depende de lo que ustedes quieren que se vea. A lo mejor, si subes una foto donde sales con tu hijo o con tu primo, puedes acercarlo para que solo te veas tú o que se vean los dos o recortarla, etcétera. Aquí te avisa que tu foto de perfil va a ser pública, es decir, que cualquier persona que entre a Facebook y te busque o le aparezcas como una persona que conoces va a poder ver esa foto. Entonces, le vamos a dar guardar y ya nos la colocó como foto de perfil. Aquí le vamos a dar cargar de nuevo la página, refresh, para que nos aparezca en la parte de aquí y la parte de aquí que es donde también se ve nuestra foto de perfil. Ahora, Facebook tiene varias partes, tiene lo que es el muro de noticias y lo que es el muro de tu perfil que sería tu página personal, digamos. Entonces, vamos a empezar por nuestro perfil, vamos a irnos ya sea en nuestra foto del lado derecho que dice cuenta o en nuestra foto del lado izquierdo que tiene nuestro nombre. Aquí nos va a aparecer nuestro muro, vamos a dejar que cargue, este es nuestro muro de Facebook, esto es lo que la gente va a ver a la hora de buscarnos en Facebook, por ejemplo, si yo me busco a mí mi otro Facebook uso, lo primero que van a ver va a ser mi nombre, mi foto, una foto de portada que es como para ilustrar tu perfil, puedes poner ahí lo que tú quieras y posteriormente fotos que he subido, publicaciones que he hecho, más fotos que he subido, los amigos que tengo, cosas que he compartido, etcétera. También nos va a dar la opción de agregar amigos, mi información, si nosotros colocamos información, ahorita vamos a pasar a eso, cuántos amigos tengo, las fotos que yo dejo ver, etcétera. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver, lo que ellos o tú vas a ver cuando tengas tu perfil. Vamos a regresar a nuestro perfil, aquí como nuestro perfil es nuevo, pues solamente tenemos nuestra foto de perfil, no tenemos foto de portada, no tenemos publicaciones, no tenemos detalles, ni amigos, ni nada por el estilo, más que que nos unimos a Facebook y nuestra fecha de nacimiento. Toda la información que nosotros llegamos a subir a Facebook, podemos decidir quién la ve y quién no la ve. En esta vamos a avanzar un poquito más adelante. 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 ¿Se ve? No, digo, ¿se ve desde ahí? ¿Qué pasa, Denta? Estoy grabando mi capacitación de Facebook. No, pero no toqué, quito, no. Los señores les dijeron que ustedes nos pueden meter al recurso. Por eso les dije ¿qué pasa? Ya me dijeron, me dijeron, es que nos mudan aquí. ¿Aquí? Ah, con eso. Bueno, entonces. No, no, es que como tocan y pensé que eras tú. ¿Las de seminario? ¿Qué? Para utilizar el chat de seminario no se escute. Ah, pues es que yo, por eso les dije. ¿Las de en la chat? Ah, ok, déjame. No se escute. Ok. No, 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 no. Ok, entonces, estábamos hablando de lo que hacemos en nuestro perfil. Tenemos lo primero que vamos a ver va a ser la foto de portada, la foto de perfil, la foto de portada podemos añadir la foto que nosotros queramos, por ejemplo, un paisaje, la foto de nuestra familia, la foto que nosotros queramos que se vea. En realidad, esto no tiene como tal una importancia, en este caso vamos a poner esta que es bastante bonita. Podemos poner un pensamiento, lo que nos guste y aquí nos permite acomodarla, la imagen es bastante amplia, entonces aquí me da la opción de si quiero que se vea lo de arriba o lo de abajo, qué es lo que yo quiero que se vea. Ya que la acomodamos, aquí solo me permite de arriba abajo porque el ancho de la foto es hacia el revés de abajo, no hacia los lados, entonces le vamos a dar guardar cambios y ahí está, va a estar nuestra foto de portal, ok, si tú por ejemplo tienes en tu computadora alguna foto que te guste, pues entonces puedes tomarla, irte a la carpeta donde se encuentra, darle a abrir y subir la foto que quieres colocar, aquí por ejemplo tengo esta de la escuela, entonces aquí le voy a dar guardar cambios y ya va a ser nuestra foto de portada y nuestra foto de perfil, hasta ahí vamos bien, nuestro nombre, nuestro nombre lo podemos cambiar, podemos poner nuestro nombre completo, podemos ponernos un apodo, pero como te comentaba antes, de preferencia es bueno que coloques tu nombre, un nombre que la gente reconozca para que cuando te quieran buscar o quieran contactarte lo puedan hacer, si no es tu intención puedes poner algún nombre de fantasía como tú quieras, ok, ahora vamos a pasar a las secciones que se encuentran en la parte de abajo que aquí te comentaba aquí son las publicaciones que has hecho, en este caso las publicaciones que yo he hecho pues son mi fecha de nacimiento, mi foto de perfil junto con mi foto de portada y hasta ahí, podemos cambiar la forma de visualización de esta parte de las publicaciones puede ser cuadrada o puede ser en lista normalmente está en lista por default pero puedes cambiarla esa es la nueva la nueva parte que te da Facebook la foto anterior que subimos de nuestra portada se sube en automático a Facebook entonces aquí ya la podemos encontrar y si nos vamos a ver todas las fotos vamos a encontrar las tres fotos que hemos usado cuando tú subes una foto automáticamente se guarda en tu muro y en la sección de tus fotos y de igual forma puedes eliminarlas y dices ah mira la verdad es que no quiero que se vea esta foto no me gustó y la vamos a eliminar y se va a eliminar la publicación de esa foto y la foto en contexto ok aquí me sigue apareciendo vamos a levantar las fotos es cosa de que se actualice y vamos a regresar a las publicaciones entonces aquí tenemos cuatro o cinco secciones de nuestro perfil ok ya vimos las publicaciones ahora nos vamos a ir a información aquí te permite Facebook añadir información sobre ti en este caso información general si tienes si trabajas actualmente en algún lugar puedes colocarlo aquí eh a qué escuelas fuiste a qué universidad fuiste dónde vives actualmente si dónde vives no es de dónde naciste también puedes añadir tu localidad natal y tu situación sentimental que eso es algo que normalmente encuentras en los perfiles de las personas aquí por ejemplo le vamos a añadir que trabajamos en eh si ya tienes Facebook te puedes dar cuenta que hay gente que pone trabaja en Pulambir en en Sears en no más bien en en estas tiendas de ropa muy muy famosas muchas veces no trabajan en esos lugares pero pues lo que quieres que la gente vea Facebook es una parte es muy superficial adelante hola ¿está en su hora de comida? después entonces por ejemplo aquí puedes o no agregar tu lugar de trabajo esa es tu decisión eh se supone que entre más información agregues a tu perfil más completo va a estar y vas como sumando puntos en cuanto a en cuanto a cómo se va viendo aquí por ejemplo yo puedo poner que trabajo en la ESI y me veo como nosotros tenemos una página de Facebook nos va a aparecer nuestra página de Facebook que se va a ligar directo al al lugar o la empresa en la que trabajamos en el puesto le vamos a poner coordinadora aquí te aparecen opciones puedes poner incluso vigilante vigilante nocturno vigilante de seguridad privada vigilancia o le puedes poner mercadólogo aparece mercadólogo hay muchas opciones puedes poner lo que tú quieras no necesariamente lo que te sale en Facebook puedes ponerle incluso que eres este no sé director general esto ya tú lo decides y por ejemplo lo ponemos tú nos hay que dejar aquí coordinadora y vamos a seleccionar esta ciudad o población le vamos a poner ciudad de México y en la descripción puedes especificar un poco más tu área de trabajo pero como ya te había mencionado antes esto no es necesario solamente son partes en la que Facebook te deja poner un poco más de información personal para que la gente que se encuentra ya con un perfil te pueda agregar si es que a lo mejor tienes intereses de común o a lo mejor trabajaron en el mismo lugar etcétera entonces aquí no le vamos a poner descripción aquí te dice incluso puedes agregarle si actualmente trabajas ahí si ya no trabajas ahí puedes poner de qué año a qué año aquí le vamos a poner que actualmente trabajo aquí y le vamos a poner 2020 y le vamos a poner marzo abril mayo y yo entré aquí el día 25 entonces aquí ya tenemos esto aquí es la parte que te comentaba la información que tú publicas en Facebook la puedes publicar solo para ti para tus amigos para el público en general esto es más parte de la privacidad que tú quieras tener por ejemplo incluso los famosos tienen Facebook y muchas veces no sabemos que en realidad si son ellos o no porque ellos mantienen sus perfiles muy muy privados o incluso ni siquiera los manejan ellos los manejan publicistas en este caso por ejemplo aquí yo no quiero que esto se vea pues le voy a poner solo yo quiero que se vea o puedo poner que mis amigos en Facebook o sea las personas que yo agregue como amigos puedan verlo o que sabes que que tengo ahí alguna persona que no quiero que sepa esa información pero si quiero que se me me gabe en Facebook entonces especifico por ejemplo muchas veces los adolescentes o los jóvenes solemos esconder información en nuestras redes a nuestros papás o a nuestros familiares y entonces aquí lo puedes hacer si no quieres que alguien vea algo que tú estás publicando pero los demás sí puedes especificar quién es quién quieres que no lo vea por eso es que aquí nos menciona amigos excepto no sé mi papá Juan ¿no? en caso de que lo tuviera amigo en este perfil lo podríamos agregar y le daríamos guardar cambios aquí vamos a mantenerlo en solo yo esta parte de público quiere decir que cualquier persona aún con un perfil o no con un perfil en Facebook puede hacerlo ¿por qué? porque muchas veces tú puedes buscar a la gente en Facebook pero desde Google es decir por ejemplo si yo me meto aquí me meto a Google y busco mi nombre como está en Facebook mi perfil puede salir aquí este en este caso salió mi perfil de Instagram mi perfil de LinkedIn mi perfil de Facebook incluso mis fotos porque como cuando tú subes tus fotos o alguna foto a Facebook pasa a ser propiedad de Facebook ya no te pertenece pero bueno ese es otro tema de privacidad pero aquí mi Facebook en realidad no aparece como tal este Facebook que nos está saliendo ah mira aquí nos dice estas son las personas que se llaman así en Facebook y sale mi perfil sale otro perfil de otra persona que se llama Lynn el que acabamos de crear etcétera ok entonces vamos a cerrar esto ok ahora esto es por esta parte si yo por ejemplo aquí le pongo que no quiero que nadie lo vea pues aunque busquen mi fecha de nacimiento no lo van a encontrar aquí por ejemplo puedo dejarle solo a Lynn Espinosa y aquí van a decir a Lynn Espinosa perfiles en Facebook entonces nos va a aparecer aquí mi perfil pero bueno como estamos en nuestra cuenta pues nos va a dar acceso entonces tú puedes decidir aquí quién quieres que lo vea en el caso de la privacidad creo que nos estaba viendo lo anterior ahora sí entonces ya guardamos nuestra información información general ya se agregó nuestro puesto de trabajo si es que queremos agregarlo o no muchas veces también esta parte te dan acceso ya que muchas empresas cuando tú vas a solicitar empleo se dedican también a buscar tus redes sociales porque puede ser que a lo mejor estén buscando una persona que no tenga ningún conflicto y para conocer también a la gente pues solemos revisar sus redes qué es lo que publica si publica chistes a lo mejor homófobos o chistes muy pesados subidos de tono sus preferencias políticas sus preferencias religiosas todo eso lo puedes encontrar aquí porque Facebook te da la facilidad de publicar todo esto por eso es que a veces es importante saber qué es lo que publicamos en estas redes ya que si vas a buscar un trabajo y un día compartiste un chiste sobre pedofilia va a afectar tu perfil en el trabajo y puede que afecte a que no te contraten entonces es importante ver esa parte muchas empresas no seguían por eso muchas otras sí porque pues te comento que aquí puedes ver cómo es una persona también por eso es que te dan esta pauta entonces aquí podemos seguir llenando las partes de instituto por ejemplo yo estudié en la en el colegio de ciencias y humanidades hecho oriente le vamos a poner que estudiamos ahí del 2011 al ay del 2011 digamos febrero el día no 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 sé digamos el día 5 hasta el 12 13 14 2014 que sean 4 3 años febrero también le vamos a poner el día 5 aquí ya se informe es muy específica que puedes o no colocar no hay ningún problema aquí le puedes decir nada más que no terminado o todavía digo ya terminé igual puedes aplicar una descripción no es muy necesario lo vamos a guardar y aquí ya se agregó nuestros estudios ahora dice ciudad actual vamos a darle aquí que yo vivo en ciudad de México aquí me aparece Ciudad de México y le vamos a guardar todo esto está apareciendo público recuerda si vas a compartir esta información puedes hacerla privada puedes hacerla pública porque pues también puede llevar a unas a consecuencias ahora añadir ciudad actual digamos que yo vivo en la Ciudad de México pero nací en el Estado de México le podemos agregar y al final en la situación sentimental le vamos a poner que somos solteros también puedes agregar que estás en una relación incluso puedes etiquetar a la persona con la que estás en una relación o si estás comprometida si estás casada si vives en un día libre si este tienes una relación abierta complicada separada de diversidad de un viudo puedes especificar todo esto aquí porque también la gente puede usar estas redes sociales para conocer más gente en el área sentimental y a lo mejor encontrar entonces aquí le vamos a poner que yo tengo una relación aquí podemos etiquetar a la persona con la que salimos si se encuentra en Facebook o si no pues eso ya es depende de cada quien y aquí le vamos a poner que en función del 2020 en agosto y el día vamos a ponerle el 21 y esto igual puedes definir si quieres que sea público si quieres que solo vean tus amigos solo tú o quiénes sí y quiénes no que lo vamos a dejar público y le vamos a dar guardar y aquí ya nos va a aparecer nuestra fecha de relación ahora trabajo y formación académica aquí ya se agregó cuál es nuestro puesto incluso podemos agregar la universidad en la que estudiamos que estudié en la facultad de artes y diseño adelante ok y entonces nos quedamos que ok entonces nos quedamos cuando podemos agregar nuestro nuestra escuela en este caso yo escribí en la facultad de artes y diseño que no está aquí está facultad de diseño de la UNAM la vamos a agregar yo estuve en 2015 fueron cuatro años al 2019 creo que en 2018 ya terminé y aquí te hice especialidad pues yo me especialicé en diseño y diseño producción audiovisual pero solo diseño aquí por ejemplo lo que te comentaba era eso que muchas veces las empresas también ven Facebook como un currículum una carta de presentación entonces por eso es que te permiten agregar toda esta información y porque puedes encontrar gente en común que a lo mejor estudió lo mismo o estudió en la misma escuela y entonces Facebook tiene formas de recomendarte nuevos amigos que puedes agregar entonces aquí le ponemos universidad no me titulado entonces no me titulación y le vamos a dar guardar incluso puedes agregar si en tu primaria o tu secundaria si incluso esas escuelas tienen Facebook también las puedes agregar sin ningún problema aquí te dice que si lo quieres compartir en la sección de noticias la información se va a quedar guardada en tu perfil pero de todos modos lo puedes compartir le vamos a dar compartir y nos va a aparecer aquí que señorean las dos datos de información en tu geografía y que estudie diseño y producción audiovisual nos vamos a regresar a nuestro perfil y estamos en información aquí poco a poco vamos llenando todos los campos que nos va dando Facebook estamos en trabajo y formación académica aquí ya terminamos nos vamos a pasar a lugares de residencia aquí puedes agregar si viviste en Canadá si viviste en Europa si fuiste en un tour etcétera etcétera puedes agregarlo aquí aquí agregamos nuestra ciudad donde vivimos la calidad natal aquí nuestra información básica y de contacto si por ejemplo quieres que te contacten porque pues ahora Facebook tiene la opción de publicar vacantes de empleo entonces también aquí puedes poner tus datos para que cuando te postules una de estas vacantes de empleo puedan contactarte de manera más fácil ya sea por el mismo Facebook y Messenger o directamente tu número telefónico entonces por ejemplo aquí podemos configurar nuestro número telefónico nosotros agregamos el número y Facebook nos envía un código de confirmación de igual forma para que sepa Facebook confirme que ese teléfono que estás brindando si es tuyo y no estás usando el de alguien más o estás tratando de robar una identidad podemos agregar nuestra dirección personalmente no lo recomiendo y si agregamos cualquiera de estas dos informaciones cualquiera ya sea el teléfono o la dirección buscar que solamente sea visible para ti o de preferencia no ya por los problemas de robo de identidad de que puedan tomar tu número para estar llamándote para publicidad o lo que sea todo el spam que hacen ya sea por teléfono o por correo de preferencia no aquí incluso podemos publicar que este solo lo veamos nosotros pero también podemos dejarlo público porque si alguien por ejemplo te quiere contactar y no tiene tu nombre o a lo mejor no te pusiste tu nombre real pueden usar tu correo para buscarte en el buscador de Facebook y bueno por esa parte eso quedaría así luego están sitios web y enlaces estos también son para que por ejemplo aquí podemos agregar en este caso yo soy diseñadora entonces puedo agregar mi link de Hans que es mi link con diagonal al link pero bueno todo en minúsculas diagonal al link y en bajo que es a y así la gente puede encontrar mi sitio mi book más fácilmente le podemos agregar el triple domingo punto o incluso el http dos puntos diagonal diagonal https si por ejemplo es más fácil que lo busques y es punto net entonces es más fácil que copies el link directamente de tu página por ejemplo aquí puedo agregar la de la es y aquí puedo buscarme a mí misma la link y puede aparecer mi perfil o a lo mejor en una de las publicaciones que he hecho que pues no aparece pero digamos que esta es mi página web o mi página de mi book entonces lo agrego aquí y por ejemplo digamos que también tengo un blog entonces aquí puedes agregar todas las páginas que a las que son tuyas por ejemplo tu página de instagram tu página de youtube tu canal de youtube etcétera ok y aquí le vamos a dar igual guardar y aquí va a aparecer nuestro sitio web igual podemos la privacidad siempre te da facebook la opción de esconder o dejar visible tu información ahora nos dice información básica si hablas algún otro idioma podemos que aquí ponerle inglés o no sé francés etcétera igual vamos a guardar no hablo francés pero se queda ahora y poco a poco lo voy agregando aquí a la información básica la parte de las creencias podemos aquí poner que somos ateos o católico apostólico romano estas normalmente son páginas de facebook que están relacionadas a una creencia religiosa entonces por eso te da la opción aquí le vamos a poner que somos católicos religión católica podemos agregar una descripción podemos no cada quien y aquí por ejemplo debemos dejar que sea público privado la parte de la privacidad otra vez ideología política si somos de derecha si por ejemplo somos de derecha y estamos orgullosos todas estas son páginas de facebook que se relacionan a una ideología política también o si estamos con algún partido por ejemplo morena o el fin etcétera aquí le agregamos y le damos guardar en este caso yo no voy a agregar ninguna ideología política y aquí quien me interesa lo que les comentaba facebook también se ha vuelto muy diverso puedes encontrar trabajo puedes encontrar pareja puedes encontrar lo que sea entonces aquí te da la opción de colocar si te interesan los hombres si te interesan las mujeres o si te interesan ok y aquí ya le damos guardar y se va a ir agregando aquí le vamos a agregar que nos gustan ambos y le vamos a guardar o lo podemos modificar y si no sabes que no solo nos gustan los hombres guardar o sabes que no me gustan las mujeres guardar ya esta información tú la puedes modificar las veces que tú quieras no hay ningún problema ahora familia y relaciones desde que empezó facebook te daba la opción de hacer que ay es que quiero ponerte como mi hermano no necesariamente a gente que sea tu hermano o tu hermana entonces en este caso esta parte puede ser así si tienes a un amigo que quieres colocar como hermano pues facebook no lo toma tan literal no tiene que ser literal no es como que tengas que comprobar que son familiares cercanos tuyos puedes agregarlos ningún problema por ejemplo le puedo agregar a mi mamá si es que el caso de que la tuviera en facebook me aparecería su nombre si no pues no pero puedes agregar a la persona y puedes ponerle que es tu mamá tu papá tu hijo tu hermano tu tío tu sobrino tu primo tu abuelo etcétera esto de igual forma no es tan recomendable porque pues le estás brindando información personal a cualquier persona que se meta a facebook entonces si lo quieres hacer por broma pues no hay ningún problema pero de preferencia nunca manejar información real en esta parte porque empiezan a vincular y puede haber situaciones de riesgo para ti en detalle sobre ti aquí puedes poner cómo se pronuncia tu nombre si tienes un nombre difícil de pronunciar por ejemplo yo mi segundo nombre es michelle mucha gente lo pronuncia mal entonces aquí puedo poner que se pronuncia michelle y mi apellido pues mi apellido es fácil de pronunciar entonces no tengo que especificar o por ejemplo aquí nos dice que tenemos que poner a fuerzas entonces vamos a ponerle michelle espinoza y incluso te da la opción de que suene no sé si se escuchó pero bueno también te la da y esto lo vamos a eliminar otros nombres aquí puedes poner apodos o sobrenombres o primero o segundo nombre si es que no lo usas en Estados Unidos se acostumbra a que cuando una pareja se casa la esposa adquiere el apellido del hombre entonces aquí te dice tu apellido de soltera o si se escribe tu apellido de casada el nombre de tu papá tu nombre de nacimiento a lo mejor si te cambiaste el nombre en la excepción esta parte también podría ser viable que puedas poner algún otro nombre aquí por ejemplo vamos a poner un apodo y yo voy a poner que a mí me dicen mis y esto se puede mostrar en tu perfil posteriormente lo vamos a ver le vamos a dar guardar aquí nos lo recuerda se muestra en la parte superior de tu perfil y vamos a subirnos y efectivamente que aparece mi apodo mis igual podemos modificar la privacidad que ah no en este no si tú pones tu apodo te aparece que si se va a ver aquí citas favoritas puedes agregar alguna cita que te guste de algún libro de alguna película etcétera agregarla por ejemplo no sé no tienen que ser frases filosóficas pueden ser frases chistosas no es importante y le ponemos y le damos guardar y esta parte de donaciones de sangre es nueva ya que facebook ha implementado mucho la parte de la salud y estar juntos entonces pues aquí te da la opción de si quieres donar sangre te dice donde están los centros de donación los bancos de sangre más bien más cercanos a ti a cuántos kilómetros están si están abiertos si están cerrados te dice por qué es importante por qué es es bueno hacerlo y preguntas frecuentes que tengas sobre el tema esta parte no la vamos a llenar y nos vamos a ir a la última parte de la información que es acontecimientos importantes aquí podemos agregar cuando agregamos nuestro trabajo y eso pues te recuerda acuérdate que en tal fecha en el 2020 entraste a trabajar a tal empresa entonces para ti es importante lo puedes agregar y puedes hacer que se sea visible o a lo mejor el día que tuviste tu bebé que tuviste una relación que viajaste a Europa que te cambiaste de casa algún recuerdo o lo que tuviste etcétera o incluso si creaste una página de de Facebook puedes agregar aquí oye quiero que recuerden mis amigos que el día 22 de enero del 2021 creé mi página de Facebook sobre mis productos que tanto había querido hacer entonces aquí ya puedes agregar una foto le puedes agregar un fondo y escribir el acontecimiento que fue para ti importante todo esto se queda guardado adelante me espantaron qué bueno que el video se va a editar más sencillo la línea tiene un montón es que vinieron y vienen y vienen ¿verdad? ¿sani? y vienen y vienen dice grabación ah no ya no tiene el letrero porque tiene la correa voy a poner y bueno aquí ya terminamos de llenar la parte de información también en la parte de abajo nos aparecen fotos las fotos que hemos subido aquí en deportes igual podemos agregar el equipo que nos gusta todo eso pero lo podemos ir agregando poco a poco en la parte de información y todo eso vamos a pasar a la sección de amigos aquí en amigos pues nos van a aparecer las gentes que son nuestros amigos en Facebook aquí por ejemplo como el perfil es nuevo no tengo ningún amigo en Facebook pero digamos que me agrego a mí misma en mi otro perfil voy a dar añadir y me voy a aceptar yo sola desde mi teléfono vamos a darle confirmar y ahorita nos va a aparecer aquí vamos a darle refresh y nos va a aparecer que ya somos amigas en Facebook y yo voy a poder ver las publicaciones de la otra persona entonces si nos regresamos a la sección de amigos ahora me va a aparecer que tengo un amigo quién es su información etcétera incluso me da la opción de agregar los favoritos eliminarlo no seguirlo no seguirlo quiere decir que seguimos siendo amigos en Facebook pero no veo las publicaciones que tienen no me interesan solo quiero que sea mi amigo pero me da igual entonces le puedo dejar de seguir o no añadido recientemente solamente me va a aparecer ese aquí en la parte de trabajo y universidad es donde nos dice si es que a lo mejor trabajó en la misma empresa que nosotros o ha trabajado en una empresa similar o si estudió en el mismo lugar que nosotros aquí pues en este caso sí porque yo también tengo mi información de mi universidad entonces por eso me aparece después vamos a pasar a la sección de fotos que ya les había comentado antes que aquí nos van a aparecer todas las fotografías y o videos que vayamos añadiendo en nuestro perfil por ejemplo en la foto de portada también nos da opción de agregar un video de portada donde puedes hacer tu presentación si quieres explicar quién eres normalmente casi la gente no lo hace a menos de que el perfil se haya creado para un propósito de publicidad o promoción pues sí se subió y nos aparece la información básica otra vez aquí en ver más están las demás partes de nuestros gustos por ejemplo los videos que hemos subido o si hemos visitado algún lugar que era la parte donde nos decías si eres residente o si es tu ciudad natal deportes qué deportes te gustan qué atletas te gustan te van a aparecer aquí por ejemplo si buscamos fútbol y le damos like a alguna página de fútbol aquí nos vamos a ir a páginas y le vamos a dar pasión por el fútbol me gusta pasión por el fútbol entonces nos vamos a regresar a nuestro perfil y en la parte de deportes nos tendría que aparecer aquí aquí ya nos aparece que le dimos like a la página de pasión por el fútbol y por ejemplo aquí te aparece la actividad en relación a los deportes también nos puede aparecer en relación a música películas programas de televisión libros etc también en la sección de abajo nos aparecen los me gusta todos los me gusta a todas las páginas que hemos dado nos van a aparecer aquí aquí por ejemplo le di me gusta hacer el fútbol pues ya me apareció si le di me gusta una página de películas pues también va a aparecer o programa de televisión o artista o libros etc hay muchas opciones que nos van a poder aparecer en preguntas podemos agregar preguntas y respuestas como un cuando entras a un servicio al cliente que te dice las preguntas frecuentes pues aquí también la puedes poner cuál es tu comida favorita etc aquí te va diciendo facebook preguntas hay y si las quieres responder o no sería es opcional todo esto te recuerdo que es para llenar tu perfil que no es necesario por ejemplo aquí si estás más memorable que me he puesto es y aquí pues lo voy a compartir en mi perfil que me disfracé eso y falla le podemos poner un fondo a nuestra respuesta tenemos varias opciones un fondo de color o sin ningún fondo podemos agregar una foto de nuestro express podemos etiquetar por ejemplo si nos etiquetamos junto con una persona y en esa persona sale la foto la podemos etiquetar podemos ponerle que pues nos divertimos mucho ese día en sentimientos facebook te permite expresar con emojis en tus publicaciones si ese día fue triste si fue divertido si fue muy caótico etc aquí le vamos a poner que si fue divertido estaba muy festivo te puedes incluso agregar la localización y registrar tu visita en algún lugar por ejemplo algún bar el día que te desplazas de un payaso eso puedes agregarlo etc y puedes vamos a publicar y aparecería esta publicación en nuestro perfil aquí nos va a aparecer en nuestro perfil que contestamos esta pregunta y aquí va a aparecer la respuesta y la pregunta y bueno también facebook te da la opción de volver a editar foto de perfil foto de portada datos personales es una descripción de ti volver a acomodar tu información personal añadir aficiones si te gusta cantar bailar leer la fotografía el canto puedes agregar más de una agregar todas las que tú quieras todas las aficiones en públicas aquí te especificas y quiere decir que no puedes cambiar la privacidad de esta publicación y la vamos a ver guardar entonces aquí ya va a agregar a todo lo que nos gusta destacado podemos agregar si a lo mejor tenemos alguna historia anteriormente vamos a pasar a las historias y si no pues lo vamos a dejar así y le cerramos y todo esto ya va apareciendo en nuestro perfil va llenando como si fuera un currículum toda tu información también podemos visualizar nuestro perfil como lo vería una persona que nos esté buscando en Facebook y aquí nos aparece lo que pusimos público o lo que pusimos privado como toda nuestra información está pública nos va a aparecer aquí pero si nos vamos a información y ponemos que todo esto sea de forma privada vamos a aquí un iconito vamos a ver que solo nosotros vamos a ver esta información a la hora de volver a darle ver cómo una persona no nos va a aparecer ninguna desinformación en la publicidad no hay bares que mostrar no hay información sobre relaciones que mostrar aunque la hayamos agregado como cambiamos la privacidad entonces lo demás no pueden ver bueno este es tu perfil quedaría siendo cómo va cómo lo puedes ir armando aquí puedes agregar amigos te sugiere personas porque en este caso a mí me aparece que aquí son personas que son amigas en común de la persona que acabo de agregar que en este caso soy yo misma entonces nos va a dar la opción de decir a lo mejor yo sí la conozco a ella a lo mejor a ella me la pregunta de la vez o estudiamos en un mismo lugar y si la conozco y puedes agregar a las personas que tú quieras esto en la parte del perfil ahora si tú quieres encontrar gente en facebook puedes hacerlo en la parte de me gusta para salirte de tu perfil de nuevo regresamos puedes acceder desde cualquier lugar donde aparezca tu foto y te va a mandar a tu perfil y si quieres regresar al área de noticias en feed le puedes ir a la F de este lado y automáticamente nos va a mandar al inicio de la página aquí podemos buscar personas por ejemplo vamos a buscar no sé vamos a buscar al doctor ¿cómo se llama el doctor famoso que hace jugoterapia? bueno podemos buscar aquí podemos buscar Lady Gaga y nos va a aparecer su página de facebook obviamente no nos va a aparecer su perfil o puede que sí pero esté oculto como ya te lo había mencionado antes y nos van a aparecer todas las páginas relacionadas a Lady Gaga si nuestros amigos han hecho alguna publicación en relación a eso su información ya nos aparece como tipo Google nos aparece quién es dónde nació qué estudió podemos ver más información podemos buscar sus perfiles en Facebook e Instagram nos aparecen más personas famosas relacionadas con y si esta información es correcta nos dice aquí que este contenido fue extraído de un artículo de Wikipedia porque ya pues todo está ligado si queremos buscar un amigo de la infancia porque yo tenía una amiga que se llamaba Mariana una amiga de la secundaria entonces la puedo buscar aquí entre todas estas personas del lado izquierdo nos aparece si queremos qué estamos buscando en específico o sea si buscamos este nombre pero qué buscamos en ese nombre una publicación una persona una página un video una foto aquí podemos buscar publicaciones y aquí me aparece que mi perfil efectivamente salió el nombre de esta persona que estoy buscando y te dice ver todas las publicaciones de tus amigos que coinciden con Mariana Morales y aquí pues solo me aparecen ¿no? podemos también buscar personas específicamente nos van a aparecer todas las personas de Facebook que se llamen Mariana Morales por eso es que les mencionaba lo importante que es poner una fotografía de nuestra carita para que si alguien nos quiera buscar pues sea más fácil también si fotos si hay fotos de personas que se llaman Mariana Morales también van a aparecer aquí o si subieron alguna foto etiquetando a esa persona pues aquí nos aparece este chico o alguna ubicación con respecto a lo que pusimos por ejemplo si aquí ponemos buena vaca Morelos nos va a aparecer en persona también nos pueden aparecer personas que se llamen Cuernavaca Morelos esto ¿por qué? porque a veces los perfiles de Facebook los usan las empresas para poder crear de ahí una página ¿ok? también podemos ver videos que tengan relación a la palabra que estamos buscando o incluso en la parte de Facebook que tiene un mercado que es una tienda virtual como Mercado Libre te aparece también todo lo relacionado a Cuernavaca Morelos o alguna página de Facebook que se llame Cuernavaca Morelos en un lugar en específico y nos aparecen todos los lugares en este mapa que coinciden con Cuernavaca Morelos básicamente Facebook en esta parte es un buscador como Google como Yahoo como Firefox que nos brinda toda esta información que podemos ver entonces aquí en buscar podemos buscar personas podemos buscar lugares podemos buscar empresas por ejemplo podemos buscar a Coca-Cola a Coca-Cola México a Coca-Cola de cualquier país incluso de Estados Unidos nos va a aparecer la página de Facebook de Coca-Cola en Estados Unidos o si Coca-Cola ofrece empleos como ya te había mencionado antes pues Facebook también tiene la opción de publicar vacantes entonces podemos buscar alguna oferta de empleo relacionada a esta empresa y aquí pues efectivamente nos apareció que Coca-Cola está dando un aviso o que tienen vacantes en este edificio y efectivamente es la página de Coca-Cola esta palomita azul que nos aparece aquí nos indica que es una cuenta verificada esto quiere decir que la cuenta de donde viene esta publicación es una cuenta oficial siempre en cualquier red social vamos a ver esta palomita azul que nos da la pauta de que es un perfil verificado para llegar a esta insignia aquí justo cuando te acercas nos dice a la insignia de verificación confirma que se trata de una página auténtica para este personaje público en este caso es una empresa que se maneja como personaje público empresa de medios de comunicación o más si por ejemplo tú estás buscando alguna oferta de empleo y te aparece y te aparece que sí que es de Coca-Cola y no tiene esta insignia de verificación significa que no es la empresa que está diciendo porque pues Coca-Cola obviamente tendría su insignia de verificación porque es una empresa internacional ok ahora también volvemos a nuestro perfil podemos nosotros compartir desde más bien en el feed en las noticias nos aparece toda la información de nuestros amigos o páginas que nos gustan nosotros podemos publicar fotografías videos o pensamientos por ejemplo por eso es que aquí te dice ¿qué estás pensando? bueno y estoy pensando que estoy aprendiendo a usar una carita le podemos agregar entendimiento o actividad a la actividad le podemos poner aprendiendo no nos aparece esa pero nos da más opciones jugando colaborando leyendo pensando buscando escuchando viajando asistiendo bebiendo comiendo viendo viendo y en base a la actividad que tú selecciones y son las opciones que te da aquí lo podemos celebrando ¿qué estás celebrando? una amistad un día especial navidad año nuevo noche vieja cumpleaños de alguien un éxito un año un año vacaciones aniversario lo que nosotros que vamos a poner que estamos celebrando un día especial porque estamos aprendiendo a usar Facebook podemos poner un fondo festivo en todas las opciones de fondo que tiene Facebook por ejemplo aquí una con un pastelito o vamos a buscar una más festiva creo que es la más festiva vamos a poner esta de la carita sonriendo y lo vamos a publicar y posteriormente va a aparecer nuestra publicación aquí a nuestros amigos que nos que nos siguen también les va a aparecer aquí en su del lado derecho en nuestro muro en nuestro feed en la parte donde aparecen las noticias de Facebook en nuestra página de inicio nos aparece en la parte superior el icono de Facebook que nos manda directo al inicio el icono de búsqueda el inicio si nuestros amigos están conectados o si acabamos de agregar nos llegó una solicitud de amistad o si agregamos recientemente a alguien y ya nos aceptó nos aparece la notificación en esta parte grupos y los grupos son literalmente grupos donde podemos agregar por ejemplo aquí en Bolsa de Trabajo si buscamos trabajo en estos grupos la gente publica información de ah mira que crees yo ofrezco empleo tal o por ejemplo si estás buscando tu empleo te puedes meter y ver las vacantes que hay en Facebook puedes encontrar de todo aquí nos aparecen vacantes y nos aparece igual la información de este grupo un grupo es muy diferente de una página es muy diferente de un perfil porque aquí la gente que entra puede hacer publicaciones y solo le van a aparecer a la gente que está dentro de este grupo te puedes unir al grupo o no y aquí te especifica la información del grupo que nos dice publica busca y encuentra trabajo esto es público cualquier persona puede aparecer a este grupo cualquier persona puede encontrar este grupo la misma privacidad que te da en tu perfil también te la da a la hora de crear un grupo o una página sí adelante yo por eso le voy a guardar a cada rato eso lo guardo me estás pegando a media grabación porque aparte es lo que es el video bueno entonces puedes pertenecer a grupos nos quedamos en esta parte que es lo que nos aparece al principio vamos a regresar a nuestra página de inicio ok bueno esa es la parte superior después aparece buscar amigos que también puede servir en esta parte yo busco a facebook pero aquí buscar amigos es específica y únicamente eso cuando quieres buscar a alguien por ejemplo aquí me aparecen amigos en común con el perfil que acabo de agregar y yo los puedo añadir o eliminar si no me interesa pum 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 pero si los eliminas o los dejas ahí no pasa nada posteriormente tenemos la parte de crear que te permite crear una publicación una historia una historia es un pequeño video o una pequeña un pequeño gif dura muy poco en donde podemos subir si salimos a comer con un amigo podemos subir una foto ahí si estamos paseando en algún lado y queremos compartirlo con las personas que son nuestros amigos podemos compartirlo de esa manera es diferente la publicación ya que las historias solamente duran 24 horas y se eliminan se guardan en tu perfil pero ya posteriormente nadie más las puede ver solamente tú a menos que decidas postearlas otra vez o guardarlas y volverlas a publicar en otro lado la sala esta es una sección nueva que se creó para hacer videoconferencias con muchos amigos sin tiempo sin tener que usar zoom y todo mediante facebook para no estar descargando ninguna otra aplicación pero esta aplica más cuando quieres contactar a un amigo por videollamada puedes usar esta opción también nos aparece una página pues una página es ya sea la que tú creas no son las páginas a las que les das me gusta sino una página que tú creas si quieres crear un anuncio para esa página o desde tu perfil quieres publicitar algo puedes hacerlo aquí también nos aparecen los grupos también puedes crear eventos por ejemplo si quieres hacer una fiesta y quieres invitar a todos tus amigos en facebook puedes crear todo el evento desde ahí o si vas a asistir a algún concierto y quieres encontrar gente que vaya también a ese concierto puedes hacerlo de la misma manera o hacer una publicación en el marketplace de facebook que les comentaba es como mercado libre puedes tú vender lo que sea ropa zapatos rentar un departamento etcétera luego tenemos la sección de messenger que es el chat de facebook que nos permite platicar en privado con nuestros amigos y pues no hemos buscado nada vamos a buscar el perfil que agregamos como amiga que viene siendo el mío aquí aparezco y me puedo mandar un mensaje todo esto son como los mensajes de whatsapp son privados nadie más los puede ver más que tú y la persona que estén platicando puedes hacer una llamada o una videollamada con esta persona y por ejemplo aquí en mi teléfono me acaba de aparecer que me llegó el mensaje puedes mandar fotos gifs lo mismo que puedes mandar en whatsapp lo puedes mandar aquí y por último están nuestras notificaciones que es ah mira te damos la bienvenida a facebook o que tus notificaciones están ordenadas por ejemplo si alguien te etiqueta en una publicación que ahorita vamos a hacer esa parte o si alguien compartió algo en tu perfil también te va a aparecer aquí nos vamos a regresar al inicio y ahora la parte de la etiquetada aquí en las publicaciones también nos da la opción de la privacidad quien puede ver tus publicaciones tus amigos solo tú cualquier persona dentro o fuera de facebook ya lo habíamos mencionado antes tú puedes seleccionar y cuando haces una publicación también puedes especificar si quieres que se le haga a una persona en su perfil por ejemplo vamos a regresar y por ejemplo nos gusta esta publicación cuando tú haces una publicación te aparecen tres opciones darle me gusta comentarla y compartirla si la persona que tiene esta publicación no tiene permitido que nadie más fuera de sus amigos de facebook vean estas publicaciones no te va a aparecer la opción de compartir y aquí por ejemplo cuando te vas a me gusta te aparecen diferentes reacciones que le puedes dar a la imagen en la publicación puede ser solo el me gusta normal o el me encanta o me importa que se quedó hace poco tiempo o me divierte si es una publicación graciosa me asombra me tristece o me enoja puedes seleccionar la que tú quieras o simplemente darle a mí aquí le vamos a dar pues que si nos entristece porque si extrañamos la vida sin covid y podemos comentar algo para que la persona que hizo la publicación en la B en este caso le podemos poner y le vamos a dar enter y se va a enviar cuando haces un comentario también puedes agregar un emoticón una foto un gif o un sticker los stickers son como los de whatsapp nada más que facebook tiene los suyos tienen los normales los emoticones normales con sistemas de movimiento todo el 3D tienen estos personajes puedes incluso buscar algunos otros que tenga facebook en esta parte que es una tienda de stickers ya sea que los compres o los cargas prácticamente casi todos son gratis es raro que encuentres algún paquete de stickers que sea de paga pero si lo es pues lo puedes comprar te deja verlos todos para ver si te interesan o si no hay ningún problema y lo puedes cerrar y puedes compartirle otro comentario ahora en la parte de compartir cuando tú compartes una publicación te da la opción de compartirla con un amigo en específico o enviársela por messenger o etiquetarlo y se está lentando un montón en el internet por ejemplo aquí en esta publicación nos aparece información sobre el COVID porque se menciona la palabra facebook relaciona las palabras que aparecen en alguna publicación con la situación actual entonces aquí nos dice esta imagen contiene esto esta publicación contiene una imagen que menciona el COVID-19 y pues si quieres saber más sobre el COVID-19 te dan una opción o también te dan la primera vez que se compartió esta imagen aquí le vamos a esto normalmente no aparece a menos de que sea en relación a lo que está pasando ahorita que es el COVID-19 le vamos a dar continuar y ya nos va a dar las opciones normales compartir ahora con nuestros amigos y eso quiere decir que lo vamos a compartir en nuestro perfil que vendría siendo este o lo podemos compartir en la sección de noticias que es la parte de aquí del inicio que estamos viendo o lo podemos agregar a nuestras historias que era lo que les mencionaba antes son pequeños momentos que duran 24 horas la podemos enviar por messenger a un amigo o la podemos compartir en el perfil de un amigo aquí en esta parte nos permite seleccionar algo que queremos y comentarle a alguien por ejemplo por ejemplo le podemos decir mi amiga y me siento ahora si vemos una noticia que cerramos contactos con alguna persona o por ejemplo nos encontramos una frase que la quiero mucho mi mejor amiga porque siempre está conmigo o se la podemos compartir a esa mejor amiga que tenemos en la parte de enviar por messenger nos permite buscar a la persona y también hacerle un comentario un comentario cualquiera seleccionamos la persona en este caso el recién el contacto es el mismo porque solo tenemos un amigo y le damos enviar y aquí nos va a aparecer ya que se le envió la publicación a nuestro amigo por message en la parte de la historia adelante ¿se puede? ¡Gracias! 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 entonces nos quedamos en la parte de compartir podemos compartir ya sea en nuestro perfil en noticias en este caso nos va a aparecer así que sería de cierta manera igual que si lo compartimos con amigos en un momento nada más que cuando tú compartes una publicación en la ficción de noticias te da la opción de agregarle algún texto o agregarle una imagen lo que tú quieras etiquetar a alguien pero a la hora de compartir directo en amigos la publicación no pasa por ese filtro automáticamente se comparte y no te da la opción ahora para etiquetar a un amigo a qué me refiero con etiquetar a un amigo a lo que me refiero es que a su perfil lo vamos a colocar directamente aquí no es lo mismo que si pusiéramos el nombre por ejemplo de Iván si etiquetamos su perfil ¿por qué? porque a la hora de etiquetarlo le va a avisar que ahorita me apareció entonces nos quedamos en la parte de compartir las publicaciones vamos a pasar a la parte de compartir en la sección de noticias esto quiere decir que vamos a compartir en el inicio de Facebook y puede ser igual público amigos conocidos o solamente tú aquí podemos agregar un comentario no también extraño esos tiempos y lo podemos compartir y lo podemos compartir directo le podemos agregar un sentimiento un lugar etcétera lo que ya habíamos mencionado antes y en la parte de compartir ahora la publicación pasa directo no nos permite hacer ninguna publicación ninguna edición nos pasa directamente ahora en la parte de etiquetado cuando hablamos de etiquetado queremos decir que a la hora de que nosotros coloquemos el nombre de nuestro amigo en los comentarios este le va a avisar Facebook le va a avisar oye alguien colocó tu nombre en un comentario pero como se debe hacer si nosotros solo ponemos por ejemplo que yo tengo me tengo a mi de amiga y solo pongo Michelle Larian Espinosa no me va a aparecer pero a la hora de ponerlo aquí y si yo le doy aquí click al momento de aparecernos así en azul significa que estamos etiquetando el nombre de esa persona es decir que Facebook le va a avisar oye Aline Espinosa te acaba de etiquetar en una publicación y por ejemplo si le doy yo enter a mi teléfono me va a llegar una notificación de que me etiquete en Facebook ahí está la publicación si yo solo pongo Aline Espinosa y no le doy click al banner que me aparece abajo no va a aparecer ninguna publicación no estoy etiquetando a la persona otra forma de etiquetar a una persona es colocando arroba y el nombre con el arroba tenemos la oportunidad de etiquetar a gente que a lo mejor no es nuestra amiga pero si por ejemplo hablamos en Messenger porque para estar en Facebook no necesariamente tienen que ser amigas y puedes hablar con esa persona por Messenger sin tener que agregarlo a tu amigo muchas personas en esas opciones muchas otras personas restringen esa parte por la parte de la privacidad que no les gusta que les contacte gente que no no es este de su interés solamente tienen el perfil por trabajo por negocios lo que sea entonces se restringen todas esas partes pero aquí por ejemplo si yo quiero buscar el perfil de un amigo digamos un amigo que se llama Álvaro digamos que Álvaro Murata es mi amigo entonces yo le puedo dar etiqueta le doy clic en su nombre y a la hora de compartirlo le va a llegar una notificación de que yo me estoy etiquetando en esta publicación conforme vayas avanzando en tu Facebook y vayas dándole like a páginas te van a ir apareciendo aquí y en base a esos likes te van a aparecer sugerencias por ejemplo aquí ya me apareció una publicación recomendada de la UNICEF todo esto lo hace Facebook con los algoritmos de lo que a ti te interesa conforme vas haciendo tu perfil va viendo cuáles son tus intereses qué es lo que no qué es lo que sí qué es lo que te puede promocionar que puede que te llegue a gustar o a gustar o no en este caso por ejemplo nos recomienda darle like a la página de UNICEF o más bien nos recomienda esta publicación en específico que habla sobre COVID-19 ¿por qué? porque hicimos una publicación que tenía la mención de esa palabra aquí por ejemplo si yo llegara a poner alguna otra cosa o compartir otra cosa Facebook inmediatamente buscaría la manera de recomendarme algo relacionado a lo que yo compartí es lo mismo con mis amigos si yo agrego por ejemplo a este chico de aquí me va a recomendar a lo mejor a sus amigos o personas que también lo conocen etcétera o personas que tienen el mismo nombre o personas que viven en la misma ciudad Facebook va recopilando esa información conforme a lo que tú vas publicando o subiendo de información en tus redes por ejemplo aquí me aparece otra publicación recomendada de una página que se llama Pablita Mix y así por ejemplo como este perfil es nuevo Facebook va viendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no también te da la opción en esta parte donde aparecen tres puntitos de decir ¿sabes qué? no me interesa esta publicación no me interesa ver las publicaciones de esta página no quiero ver nada relacionado con esta página o definitivamente sabes que esta página compartió un video que a lo mejor desde mi perspectiva viola a lo mejor alguna parte alguna persona publicación racista o homofóbica etcétera entonces tú puedes denunciar las publicaciones dependiendo de lo que lo que veas o lo que no creas que es correcto o simplemente ocultarlas y ya no te vuelven a salir puedes anularlo también y que te vuelvan a aparecer puedes incluso decir ah mira ese video no sigo esta página pero ese video me dio risa o me gustó y lo quiero compartir entonces le puedes dar copiar enlace y se lo puedes enviar a un amigo también puedes activar notificaciones sobre esta publicación para ver los comentarios ver los likes las reproducciones etcétera o puedes insertar el código de este video en tu página web para que se vea este como conectado pero eso es algo para más avanzado eso ya es en relación a cuando tienes un producto etcétera también puedes guardar este video cuando tú guardas un video se va directamente a esta sección ahorita vamos a terminar de ver esta parte y tú lo puedes ver posteriormente porque puede pasar que a lo mejor tú estás viendo un video y de repente se actualiza porque pues ya el internet necesita esa parte y entonces ya no te va a salir pero si tú aquí le diste guardar a la hora de buscarlo decir ay me acuerdo que vi ese video donde enseñaban cómo hacer tal receta etcétera este te vas a tus guardados y te va a aparecer aquí puedes guardar cualquier tipo de publicación una noticia un video una imagen nos aparece en la noticia de fútbol un video en vivo que a lo mejor queríamos ver y ya no íbamos a poder ver entonces lo guardamos una canción todos estos pequeños videos que de repente nos aparecen los podemos guardar y ver posteriormente más tarde en la parte del lado izquierdo la parte del centro de información de COVID-19 que ya habíamos explicado de este donde te dan actualizando sobre la enfermedad y cómo va avanzando también tenemos la parte de buscar amigos que nos aparecía también en esta parte de arriba una bienvenida de Facebook ya que pues son los nuevos nos recomienda amigos nos recomienda la configuración de privacidad aquí te va explicando Facebook cómo funciona su privacidad en cuanto a las publicaciones públicas privadas amigos o solo yo o amigos etcétera todo esto te lo va a explicar en el recorrido también te da tus grupos si es que ya te añadiste a un grupo o si no puedes buscar aquí un grupo de tu interés el marketplace que ya habíamos hablado de este también donde puedes publicar cosas que quieras vender puedes publicar de todo desde departamentos carros teléfonos ropa tenis todos los productos que tú puedas a lo mejor como empresa tener los puedes ofrecer aquí o si a lo mejor quieres tener tu teléfono porque ya no te sirve lo puedes publicar aquí puede ser de uso único o hacerlo más frecuente algún producto alguna comida etcétera después tenemos Watch que es la parte donde aparecen los videos que se publican en Facebook te aparecen todos los videos o los más recientes o te pueden aparecer incluso los de las páginas a las que les has dado like como te comentaba antes Facebook hace una recopilación de toda la información que va subiendo entonces puede ser que si tú le diste like a esta página posteriormente te vayan a salir más videos sobre pasteles o más videos sobre TikTok o más videos sobre cómo hacer manualidades peinados maquillaje etcétera todo esto Facebook te lo va recomendando conforme a lo que vas viendo también te aparecen programas que son literalmente programas de televisión que tiene Facebook que puedes ver aquí tienen varios puedes darle click a que te interés aquí entonces entramos a el programa de Bill Murray y entonces ¿por qué lo cataloga como programa? porque esta página fue creada como de interés de programa de televisión esto ya es un poco avanzado pero por eso es que nos la pone aquí directo nos va a transmitir o más menos nos va a mostrar videos que se estén transmitiendo en vivo en este momento en todo Facebook desde caricaturas películas alguna persona promocionando algo streaming que son las personas que transmiten cuando juegan videojuegos alguna noticia en el momento etcétera y en videos guardados podemos encontrar justamente como he mencionado antes los videos que vayas guardando aquí en esta parte específicamente videos pero vamos a ver si tú te vas a guardado te van a aparecer todas las publicaciones fotos videos que hayas guardado después bueno esta parte de actividad publicitaria de anuncios y de anuncios son secciones que ya puedes acceder a ellas cuando tienes una página de Facebook o empiezas a hacer publicidad no es el caso no vamos a entrar en este tema también te aparece aquí la bolsa de trabajo que tiene Facebook también donde aparecen los puestos que a lo mejor podrías tener dependiendo y incluso te aparece aquí un filtro para que busques qué es lo que quieres si quieres buscar puestos para pasioneros productores de ventas resucionistas etcétera puedes incluso ajustar las secciones de qué tipo de empleo buscas después tenemos esto también es parte de la promoción en la parte de anuncios aquí en favoritos aparecen publicaciones que se colocaron de manera importante digamos aquí puedes administrar tus favoritos igual esa parte ya no es no vamos a andar con esto Facebook también tiene juegos también puedes acceder a ellos desde aquí son pequeñas juegos que puedes jugar en línea con tus amigos puedes contactarte con a lo mejor la persona que acabas de agregar si le gusta mucho jugar uno entonces puedes empezar a jugar a distancia todo esto también aplica mucho en los tiempos que no puedes estar con las personas tiene varias varias opciones incluso te muestran pequeños videos de cómo juegan que esta es la parte del streaming luego también están nuestras listas de amigos estas las podemos ver de todos modos en nuestro perfil pero aquí nos da la opción de agregar mejores amigos conocidos y las personas que tienen acceso restringido que entra dentro de la parte de la privacidad en tus publicaciones aquí puedes agregar quienes siempre van a ver tus publicaciones quienes son tus amigos en Facebook pero a lo mejor es gente que no conoces en la vida real la puedes agregar aquí para restringirse de información y aquí definitivamente hay gente que no quieres que te contacte y que no quieres que te agreguen después tenemos messenger más recientes es la parte donde te va a aparecer lo que se ha publicado al momento y es de las páginas que te gustan o de los amigos que tienes después tenemos messenger tenemos acceso a messenger desde aquí o desde aquí bueno vamos a pasar también a la parte donde también aparecen las páginas que administras en este caso no tenemos ninguna página no nos muestra ninguna información pero nos da la opción de crear una tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema la sección de películas donde te muestra la cartelera no es exactamente que vayas a ver la película aquí pero te da la información como te mencionaba al principio Facebook se ha convertido más también en un buscador entonces te deja encontrar la información que necesitas en el mismo medio tenemos recaudación de fondos que esto es para cuando ha habido desastres naturales y tú quieres colaborar de cierta forma puedes apoyar o si tienes una causa que compartir puedes publicarla aquí y la gente va donando lo que puede para apoyar esa causa puedes elegir una puedes crear una también tenemos respuestas ante emergencias esta parte la creo Facebook para reportar cuando ha pasado algún inconveniente o un desastre natural y pues las redes se caen mucha gente no logra localizar a sus familiares entonces cuando por ejemplo aquí en México tembló te aparece luego luego esto y te aparece que tú reportes que estás bien para que tus amigos la gente que tienes en Facebook sepa que no pasó nada si es que no te has podido comunicar con ellos también tenemos los videos en directo que también ya habíamos visto esta parte en la sección de Watch donde aparecen los videos que están en este momento en vivo también nos faltó la parte de eventos donde aparecen los eventos que tú has creado o a los que vas a asistir por ejemplo si yo le doy aquí a convención internacional de los opciones de laboratorio que me interesa va a aparecer aquí en mis eventos porque quiero asistir o le puedo cambiar asistir no asistir etcétera por ejemplo si yo le pongo asistir vamos a refresh a la página y ya va a aparecer como un evento nuestro sus próximos eventos en este momento convención internacional de los opciones de laboratorio todos los eventos a los que tú le des asistir o me interesa van a aparecer en esta parte de este lado incluso en categoría si tú quieres buscar algún evento de no sé cultura de cine de deportes puedes acceder a esta parte que es la sección donde te van segmentando los eventos y buscar el que más te interese de igual forma te aparece del lado izquierdo y también facebook hace una recomendación diaria de eventos que pueden interesarte otra vez hablando de los algoritmos que van detectando qué es lo que te gusta y qué es lo que no incluso pues tú puedes crear tu propio evento por ejemplo te comentaba si quieres organizar tu fiesta de cumpleaños te vas a la parte de cumpleaños y puedes agregarla puedes crear un evento puedes ver si hay algún amigo creó un evento si te han invitado a un evento también te aparece aquí o eventos que ya hayan pasado los que asististe también y por último tenemos bueno el clima que no es tan relevante pero que es una parte que también te ofrece facebook donde si quieres checar que no vaya a llover porque tienes que salir muy lejos etcétera que de igual forma lo puedes hacer en google pero facebook te da la opción de verlo aquí también y te va apareciendo el clima en la semana cómo va a estar los siguientes días etcétera puedes configurar que te avise si en tu ubicación en tu ubicación cómo va a estar el clima en este caso en Ciudad de México y cómo quieres que salga 100 grados centígrados en Fari y bueno pues eso sería todo de mi parte es básicamente lo que puedes hacer desde facebook no no hay bueno las partes que quedaron pendientes ya son de avanzado pero eso es como crear tu perfil y que puedas empezar a usar la red social y a conocerla gracias gracias